En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra reunión anterior comentábamos sobre el sentido general de la consagración. Sobre todo relacionando nuestra consagración religiosa con su base próxima y más importante, que es la consagración bautismal. Y luego de eso, pues hemos visitado un poco el universo semántico de lo que son los votos, pues en cuatro vertientes diferentes. Los votos como promesas, los votos como sacrificio u holocausto. Los votos, ¿cuál fue el tercero? El tercero que vimos. Compromiso. Que también nos convierte en señales dentro de la iglesia. Y por último, hablábamos del sentido nuevo de la vida que se adquiere a partir de una consagración tan radical. Entonces los votos cambian nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Yo ya no soy disponible para muchas cosas. Por eso, desde antes, sí, desde hace mucho tiempo, se ha comparado la profesión religiosa con el matrimonio. Se supone que el comportamiento de la mujer casada va a ser distinto al de la mujer soltera. Se supone. Y si viéramos a una casada portarse como soltera en sus amistades masculinas y femeninas, en sus horarios, en sus salidas, creo que sentiríamos ese matrimonio o no va bien o no va a durar mucho. Y lo mismo pasa con nosotros. Si no tomamos plena conciencia de ese cambio que trae la consagración, nos hacemos mucho daño y también le hacemos mucho daño a la orden y a la iglesia. Bueno, pasemos ahora a la parte específica, según se anunció. Es decir, vamos a hablar de nuestros votos en el sentido más tradicional de la palabra. Es decir, obediencia, castidad y pobreza. Es interesante volver a los textos de las constituciones, textos que nosotros empezamos a visitar y empezamos a estudiar en el noviciado. Y es bueno, años después, volver a esos textos ya con una cierta experiencia. Yo me acuerdo mucho mi maestro de novicios que nos decía, comparando el noviciado y el estudiantado, o sea, el tiempo de votos temporales, decía el maestro de novicios, en el estudiantado ya las balas son de verdad. Antes como que eran fuegos artificiales o salvas que llaman, ¿no? Pero ya son de verdad las balas y por eso ya tenemos una experiencia tanto de las dificultades como de los recursos que tenemos para no caer en tantas trampas que pueden existir. Con ese criterio, pues volvemos a las constituciones. Quiero recordarles que en la sección primera de las constituciones, que se llama Seguimiento de Cristo, el capítulo primero habla precisamente de la consagración religiosa, el artículo primero, el capítulo está dividido en artículos, y el artículo primero nos habla de la vida común. Yo creo que esta es la primera enseñanza grande, entender los votos en el contexto de una vida comunitaria. Por eso también algunos especialistas en vida religiosa describen la vida comunitaria como el voto integral, porque sirve de salvaguarda de los votos, pobreza, castidad, obediencia, porque es el ambiente, la atmósfera natural en que se conservan esos votos, y porque los mismos votos son una especie de requisito para que se dé la vida común. Es decir, es una relación bidireccional. La vida común posibilita la práctica de los votos, y la práctica de los votos hace posible la vida comunitaria. Para no dejar perder este elemento, veamos, aunque sea brevemente, esa relación mutua. Pensemos que cada ser viviente tiene su entorno, los ecologistas hablan de su hábitat. Así, por ejemplo, si llevamos un pingüino a las playas de Madagascar, aunque hay una película de dibujos animados que muestra eso, hay pocas posibilidades de verdadero éxito en esa especie de cambio extremo. Cada especie tiene su hábitat. El pez tiene que estar en el agua, y el águila tiene que habitar en las cumbres, y el armadillo tendrá su cueva, y el león requiere de su selva. Cada uno tiene su hábitat. El ambiente natural para nuestros votos es la vida comunitaria. Y efectivamente, en un ambiente de comunidad, pues nos damos cuenta que nuestras necesidades más inmediatas pueden ser satisfechas, y de una manera, llamémosla muy natural, muy suave, sin violencia es lo que quiero decir. Entonces se facilita la pobreza, si de verdad tenemos, si cultivamos una amistad sana, una relación, llamémosla, abierta, madura, adulta, con nuestros hermanos, no vamos a decir que eso prohíbe, pero ciertamente hace más difícil que haya una caída, por lo menos una caída seria en materia de castidad. Porque si tenemos el aliciente, y tenemos la alegría de la amistad y de la fraternidad, nuestra parte afectiva se estabiliza mucho más. Cuando eso no existe, será mayor el riesgo. Lo mismo con la obediencia. Si de verdad somos parte de una comunidad, pues nos damos cuenta que hay proyectos, que hay líneas de trabajo, y a uno le llega a parecer muy natural integrarse en un servicio, yo puedo ayudar en esto. Es fácil la obediencia, no resulta tan complicada. Es mucho más difícil, en cambio, cuanto más nos apartamos de la vida comunitaria. Eso demuestra que la vida comunitaria tiene un influjo benéfico en la práctica de los votos, pero a su vez los votos son necesarios para la vida comunitaria. De inmediato se nota con la pobreza. Apenas yo quiero llevar mi propia economía, con mis propios gustos, con mis propios lugares para comer, para vestirme, para todo, la comunidad se me convierte en un obstáculo. Apenas yo quiero llevar mi propia vida afectiva y quiero hacer las cosas a mi manera, pues la comunidad nuevamente será el estorbo. Y si yo quiero llevar mi vida, dirigirla según mi propio criterio y capricho, pues la comunidad, por tercera vez, es el estorbo. Entonces, este es el primer punto para nuestra reflexión. La relación íntima entre vida comunitaria y nuestros votos religiosos. Qué bueno citar. No, no voy a citar muchos números porque no me gustan los retiros que son leyendo muchos textos, pero yo creo que es bueno recordar por lo menos un número. Aquí tomo el número tercero de las constituciones, o sea, como lo citamos nosotros, LCO 3. Dice así, Como en la iglesia apostólica, así entre nosotros, la comunión se funda, construye y consolida en aquel mismo espíritu en el que de Dios Padre recibimos al verbo en una sola fe, lo contemplamos con un solo corazón y lo alabamos con una sola voz, en el que somos hechos también un solo cuerpo, los que participamos de un solo pan, en el que finalmente tenemos todas las cosas en común y somos destinados a la misma obra de evangelización. La presencia central de Cristo nos convoca, la riqueza compartida en Cristo es la que hace posible que seamos uno en la comunión y en la comunidad y a partir de ahí se fundamentan los votos. Bueno, hay otros números, yo les invito a que en esta parte final del retiro se acerquen un poco a estos textos, todavía va a quedar un tiempo de meditación que se puede aprovechar, ya se sabe que están esos números, tres, cuatro, cinco, y de ahí en adelante van avanzando lo propio de la consagración religiosa en materia de vida común. El artículo segundo de este capítulo sobre consagración religiosa habla de la obediencia, ustedes saben muy bien que esa no es una casualidad, de hecho, en nuestra fórmula de profesión el único voto que se denuncia es la obediencia, por supuesto, se le hace a uno la aclaración de que en ese voto están incluidos los otros dos y yo creo que ese es un rasgo muy específico de nuestra orden que amerita una explicación. ¿Por qué es tan importante la obediencia? Yo creo que conviene devolvernos un poco al modo de vida de Santo Domingo, a lo que palpita, a lo que bulle en su corazón para descubrir qué es lo que significa la obediencia en el contexto de una obra de evangelización. Porque aquí no estamos hablando ya de los votos de una manera genérica, eso fue en la charla pasada, aquí estamos hablando más de lo propio de nuestra espiritualidad, de nuestra vida dominicana. Entonces, ¿qué encontramos? Lo primero que encontramos en Domingo no es comunidad, encontramos soledad. Encontramos a un sacerdote santo, según todos los recuentos biográficos que tenemos, un hombre de gran virtud, de enorme perseverancia, de una generosidad incomparable. Un hombre que hace suyo el dolor de Cristo frente a la miseria del prójimo. Miseria corporal, como en el caso de Palencia, donde la gente estaba desfalleciendo de hambre, pero miseria, sobre todo, espiritual. Es la herejía, es la confusión, es la desorientación de la gente, la que produce en Domingo un vivo sentimiento de caridad. Se parece muchísimo a aquello que encontramos en el capítulo, me parece que es el sexto del Evangelio según San Marcos, cuando nuestro Señor dice a sus apóstoles, vamos solos a un lugar tranquilo y apartado, pero cuando llegan, la gente se había enterado, los estaba esperando. Y dice el evangelista, se puso a enseñarles con calma, pero antes dijo, el Señor Jesús, me da lástima de esta gente, están como ovejas sin pastor. Podemos decir que esa lástima, que tal vez debemos cambiar por la palabra misericordia, esa misericordia, es el nacimiento de nuestro carisma. Nuestro carisma ha nacido de esa misericordia y por consiguiente se revitaliza en esa misericordia. Y esa misericordia, que es caridad preciosa de Cristo, participada por el corazón de Santo Domingo, esa misericordia es la que le va a dar un rumbo totalmente nuevo a la vida de Él, es la que le va a dar un sentido totalmente diferente a su sacerdocio, es la que le va a servir de clave fundamental de su estudio. Y obviamente, esa misericordia va a ser como la matriz en la que tiene que formarse la orden entera. Todos nosotros hemos nacido de esa misericordia. No es casualidad que desde la primera generación de dominicos estamos repitiendo eso. ¿Qué pedís? La misericordia de Dios y la vuestra. Esa era la respuesta original. Después se cambió la misericordia de Dios y la de la orden de predicadores para hacer un poco más explícito el contenido teológico. Entonces, es importante ir a Domingo y es importante ir a esa misericordia porque ahí es de donde nace todo. Observemos cómo en esa misericordia está lo doctrinal, está la predicación, está la compasión, por supuesto, está el amor. El amor y la verdad se hermanan en el corazón de Domingo y el lazo que une amor y verdad es misericordia. Porque la compasión que siente Domingo es sobre todo compasión por la situación de error, por la situación de desorientación, por la situación de confusión y, ¿por qué no decirlo? por la situación de inanición espiritual en que está esta gente. La mala calidad del clero de la época tiene mucho que ver en esto. Entonces, realmente se están quedando sin alimento. El pueblo de Dios se está quedando sin alimento y eso es lo que le da compasión a Domingo. Es un hombre sensible también a que la gente no tenga vestido o esté enferma o pase hambre física. Pero su rasgo típico y de eso no puede quedar duda. Es esta misericordia. Misericordia que se traduce en lo que el Padre Damato llama la caridad de la verdad, la caritas veritatis. Caridad de la verdad ¿qué quiere decir? Tiene dos significados. Caridad de la verdad quiere decir la capacidad de sentir dolor de amor por aquellos que están sin alimento espiritual, por aquellos que están confundidos, por aquellos que están engañados, por aquellos que están equivocados. Ese es el primer sentido de la caridad de la verdad y de ese amor que le bulle en el corazón a Santo Domingo va a salir la predicación. Esa caridad de verdad, esa misericordia, repito, es el lazo que amarra amor y verdad. en otro sentido la caridad de la verdad también es una especie de dolor por el dolor de Cristo, una especie de dolor por la posibilidad espantosa de que tanto amor de Él se desperdicie. a ver, si tuvieras una persona que hace un esfuerzo realmente sobrehumano por llevar por ejemplo medicinas, medicamentos que son necesarios en una región dificilísima y este hombre pasando dificultades sin cuento semanas enteras de labor para llegar allá y cuando llega allá nadie le quiere recibir su medicina. Están enfermos pero nadie se la quiere tomar. Hombre, eso da pesar. Hay algo ahí que duele. Entonces la caridad de la verdad es caridad, es amor de compasión por aquellos que están ignorantes o confundidos o engañados o equivocados pero esa caridad esa caridad también es dolor por el amor desperdiciado de Cristo. Hay un santo muy cercano a nosotros que es San Francisco de Asís que expresó esto con otras palabras el clamor de San Francisco es el amor no es amado. O sea me duele me duele lo que hizo Jesús y que a nadie le importe me duele la sangre derramada por Cristo valorada por nadie o tan poco valorada por nadie. Esas son las fuentes de nuestra espiritualidad esas son las fuentes de nuestro carisma con lo mejor de lo que yo entiendo pues eso es lo que comparto esas son las fuentes y desde esa fuente debemos entender el rumbo particular que adquiere la vida de domingo si está solo pasando dificultad con prolongados ayunos con larguísimas oraciones intercediendo por todos ofreciéndose para predicar en tantos sitios si se somete a todo eso es ¿por qué? por este amor por esta calidad de amor esa es lo que lo mueve teniendo eso claro pensemos cómo afecta eso por ejemplo las prioridades hablemos de algo tan sencillo pero sencillo en el sentido de tan frecuente tan cercano a nosotros como es el estudio si este tipo de celo por la causa de Dios celo tan cercano al de San Pablo ¿no? San Pablo decía la caridad de Cristo nos urge al pensar que si uno murió por todos todos murieron bueno si yo tengo ese celo vamos a suponer que ese mismo fuego que estuvo primero que todo claro en Cristo que luego estuvo de modo tan ardiente en San Pablo que luego pegó en el corazón de Domingo vamos a suponer que eso realmente me llega a lo profundo del alma vamos a suponer que ese celo está en mí y es un fuego que está ardiendo en mí pregunta qué tipo de cosas conviene estudiar ya de inmediato uno se da cuenta que los estudios van a cambiar hay muchas cosas que son interesantes en sí mismas es posible que la ingeniería de petróleos creo que fue el ejemplo que di me parezca interesantísimo y por supuesto el panorama energético del país no pinta bien hay que hacer algo si es interesante estudiar temas de suelos de ingeniería y de tecnología para petróleos pero seguro que ese es el fruto que va a dar en mí esa clase de fuego del que estamos hablando uno tiene que hacer demasiadas maniobras y hay gente que las hace yo les puedo contar porque fui regente y hay gente que hace maniobras para ajustar las cosas pero pero son eso son maniobras mentales son saltos arriesgados de nuestra mente que más parecen obra de un circo que obra del espíritu en la iglesia entonces el estudio va a cambiar aunque estudiemos la misma biblia que estudian otros la estudiamos de un modo distinto por ese fuego y ese fuego va a hacer que también nosotros miremos nuestra comunidad de una manera diferente ese fuego afecta a todo entonces ¿qué es la comunidad? a ver ¿cómo es la comunidad? eres un hombre lleno del fuego del espíritu tú estás lleno de ese fuego del que estamos hablando está lleno del fuego del espíritu lleno del fuego del espíritu lleno de celo por la causa de Dios y estamos aquí viviendo ¿cómo se vive? ¿qué pasa con la vida comunitaria? primero respondimos la pregunta fácil la del estudio ahora pasemos a esto ¿qué clase de comunidad vamos a hacer si cada uno tiene ese tipo de celo? entonces ¿quién eres tú para mí? en esto hay una diferencia con otras espiritualidades por ejemplo ¿cuál es la primera exclamación según alguna biografía? ¿cuál es la primera exclamación de Francisco? cuando algunos empiezan a pedirle con mayor y mayor insistencia yo quiero vivir como tú vives yo quiero estar contigo yo no me quiero apartar de tu lado ¿cuál es la exclamación de Francisco? el Señor me ha dado hermanos o sea el mismo Señor que me dio el pan que me dio el agua que me dio el amanecer el mismo Señor que me da el canto del pájaro el mismo Señor que me da su cuerpo y su sangre me ha dado este hermano entonces el hermano es un regalo eso está muy bello está muy bello y muy franciscano y que Dios bendiga a los franciscanos nosotros podemos aprender de ese lenguaje seguramente tenemos que aprender de ese lenguaje pero ¿dónde entra el celo apasionado por la causa de Dios y el dolor por la ignorancia la equivocación la confusión de la gente ahí? no entra si yo simplemente disfruto el hecho de que tú eres mi hermano yo soy tu hermano pues alabemos al Señor ese es Francisco el gran ideal de vida para Francisco no era la vida activa era la vida contemplativa eso yo espero que ustedes lo tengan muy claro así por ejemplo Francisco tenía como el lugar más precioso ese pedacito pedacito se dice porcióncula la porción chiquita una porción chiquita la porción el pedacito de tierra que le regalaron unos benedictinos y para Francisco después del cielo al que siempre aspiró desde su conversión después del cielo no podía ver nada nada más hermoso que ir a la porción cula y que era todo lo que hacían en la porción cula pues en la porción cula hacían larguísimas oraciones cantaban salmos alababan al Señor realmente más parecían monjes que otra cosa y cuando no estaban cantando y bendiciendo a Dios pues compartían compartían el tiempo podríamos decir se gozaban en el don común de la fraternidad casi podríamos decir y que no se ofendan los franciscanos que vean esto que la fraternidad llega a convertirse casi que en un fin lo cual tiene algo de sentido porque como dice San Agustín hermosamente en el cielo no tendremos leprosos a quienes atender no tendremos ni ciegos ni sordos por quienes preocuparnos o sea que el tipo de amor que se vive en el cielo es un amor como el de una buena fraternidad franciscana que bien que estás que bueno que estoy alabemos al Señor eso es ser franciscano que Dios bendiga ese bendito carisma que lo haga florecer pero nosotros somos otra cosa agradeciendo y aprendiendo de ellos y felicitándolos por su carisma nosotros somos otra cosa ¿por qué? porque si yo tengo este celo por la causa de Dios ¿quién eres tú? eres un guerrero o sea tú tienes un problema y yo tengo un problema el problema que tú tienes es que hoy ahora en este momento te duele la gente y yo tengo el mismo problema problema entre comillas yo tengo el mismo dolor tú tienes ese dolor yo tengo ese dolor entonces entonces podemos decir que el ideal de vida franciscano por hacer esa comparación es como la casa de familia donde estamos a gusto cuando una persona llega a su casa nadie empieza por decirle bueno siquiera llegó porque hay un baño que requiere hace rato hace rato requiere aseo así que vaya agarrando implementos hermano y vaya procediendo lo primero en la casa es que bueno que llegaste y si eres franciscano que bien que llegaste alabemos al señor entonces se ponen a cantar el uno canta el otro le replica y así pasan entre santos cantos y júbilo gozo y fraternidad está bien es una anticipación del cielo aleluya todo muy bien el problema está en que nosotros tenemos un dolor tenemos una llaga de esa llaga habló breve pero elocuentemente Santa Rosa de Lima tenemos una llaga entonces yo sé que tú tienes una llaga un dolor y yo tengo otro o mejor dicho tengo tu mismo dolor en versión mía entonces la palabra que tal vez describe nuestro modo de fraternidad es quizás la palabra alianza tú eres mi aliado aliado para qué ay mi hermano para que aliviemos algo el dolor de este mundo eres mi aliado quiero que trabajemos juntos entonces mientras que Francisco dice el señor me ha regalado hermanos domingo lo que siente es aquí llegaron aquí llegaron soldados aquí llegaron obreros para la viña del señor aquí llegaron trabajadores aquí llegaron luchadores esa es la fraternidad nuestra fíjate como del origen de nuestra espiritualidad brotan rasgos que van a impregnarlo todo entonces repito queriendo mucho a los franciscanos y no es fingido lo nuestro es diferente y no funciona de otra manera porque cada vez que nuestras comunidades intentan ser lugares donde simplemente la gente se goza esta expresión tan bonita que tiene Santa Teresa refiriéndose al cielo dice es un gozarse de que todos se gocen por supuesto en Dios Teresa que expresión tan bonita pero esa no es la fraternidad nuestra en la tierra en la tierra somos fundamentalmente que aliados somos aliados la prueba de que somos aliados está en la historia misma de la orden por voluntad expresa de domingo seguida muy de cerca por Jordán de Sajonia incluso los novicios eran enviados a predicar misiones ¿por qué se invita a personas que ni siquiera tenían ordenación sacerdotal aunque tengas en cuenta que en aquella época muchos novicios ya eran sacerdotes pero no todos no vamos a suponer que los mil novicios a los que Jordán les dio hábito durante su vida eran todos sacerdotes tampoco algunos sí entonces a ver se manda a los novicios a predicar ¿para qué? para que tengan el mismo amor que nos une o sea el amor que nos envía es el amor que nos congrega el amor que nos hace misioneros es el amor que nos hace hermanos el amor que nos llama a gastarnos por el prójimo es el amor que nos llama a convivir como frailes dentro de una estructura que se llama básicamente convento es el mismo amor esto va a tener un gran impacto ya vemos que afecta el estudio ya vemos que afecta la comunidad o la vida en común y ahora nos damos cuenta que afecta otra cosa la oración ¿cuál era el ideal de oración para Francisco nuestro amado padre Francisco como le llamamos para nuestro querido Francisco cuál era el ideal de oración es la oración sin reloj y sin límite una oración a la que no le importa ni el día ni la noche con bastante frecuencia Francisco perdía toda noción del tiempo entonces vamos a orar y empieza el hombre y se pierde no le importa el hambre no le importa la sed no le importa el sueño no le importa el clima no le importa nada que puede haber más importante que estar con mi señor bello cierto pero nosotros somos movidos por un celo particular entonces nuestra liturgia tiene ciertas consignas breviteres suchinte la famosa expresión hay que hacer la oración hay que gastarle tiempo a Dios si dejamos de orar nos morimos totalmente de acuerdo y sin embargo y sin embargo nuestra oración tiene un cierto toque de agilidad un cierto toque de brevedad de manera cotidiana si luego hay un retiro espiritual que una persona se pase una tarde frente al santísimo Dios lo bendiga hermanos eso está muy bien pero de manera habitual eso no es nuestro estilo lo mismo sucede inmediatamente con el tema de la obediencia y ahora vemos porque es tan importante la obediencia porque finalmente de lo que se trata es de servir al ministerio de la predicación nuestra vida entera está orientada a la salvación de las almas entonces sin tener el sabor tan claramente militar de los jesuitas nosotros si que fuimos llamados puyiles fidei campeones de la fe luchadores de la fe y si tu eres un luchador un soldado un campeón de la fe y tu otro y tu otro y otro y yo que es lo que necesitamos cuando vamos a actuar unidad porque cualquier división es debilidad en la lucha entonces que es lo que exaltan nuestras constituciones eso ustedes lo saben de memoria pero que es lo que exaltan nuestras constituciones mira lo que dice número 17 al principio de la orden santo domingo pedía a sus frieles que le prometiesen comunidad y obediencia ahí está él mismo se sometía humildemente a las disposiciones y sobre todo a las leyes que con plena deliberación promulgaba el capítulo general de los frailes pero fuera del capítulo general exigía de todos la obediencia voluntaria con benignidad ciertamente pero también con firmeza en las cosas que él mismo gobernando la orden ordenaba después de una conveniente de liberación esto repito con todo el cariño y respeto hacia los jesuitas aunque no es jesuítico es una lucha entonces la razón de la obediencia es tenemos una tarea tenemos un combate y necesitamos estar unidos contra el enemigo el enemigo se llama la ignorancia la confusión la herejía el engaño la equivocación tenemos que estar unidos unidos contra el enemigo en verdad una comunidad para permanecer fiel a su espíritu y a su misión necesita el principio de unidad que se obtiene por la obediencia eso explica porque la obediencia tiene el primer lugar todo brota de donde de la misericordia de la intensa compasión que quiere dar algo que quiere dar una realidad nueva que quiere sembrar una semilla nueva en esos corazones que están maltratados por la ignorancia por el error o por la confusión por esto en nuestra profesión se expresa tan solo una promesa a saber la de la obediencia al maestro de la orden si ves todo tiene que tener unidad al maestro de la orden y a sus sucesores conforme a las leyes de los predicadores y de esta forma se mantiene la unidad de la orden y de la profesión ya entiendes por qué es tan importante la unidad porque estamos en combate y quién te revela que estás en combate el celo que se adueñó del corazón de Jesús el celo por la salvación de las almas que se adueñó del corazón de San Pablo San Pablo decía quién tropieza sin que yo quede en ascuas es un amor un amor tan intenso por la gente un amor tan intenso por los fieles termina diciendo de esta forma se mantiene la unidad de la orden y de la profesión que depende de la unidad de la cabeza a la cual todos están obligados a obedecer más claro no puede decirlo entonces nuestra obediencia está sellada por esa manera de ver la iglesia de ver el mundo de ver la historia y por eso también resulta muy difícil obedecer cuando se pierde ese celo les voy a decir tal vez la única confidencia así un poco muy personal con el actual consejo de provincia es la tercera vez que mi comunidad mi provincia me ha pedido que yo ayude con ese servicio eso significa que he tenido cerca a varios provinciales y eso significa que he visto sufrir a varios provinciales y el sufrimiento más grande de los provinciales no es en sí mismo el pecado lamentablemente el pecado está el pecado está y no debería estar pero el pecado está si el pecado va seguido del arrepentimiento y un propósito serio de enmienda de verdad de verdad no es el peor de los males lo peor es la falta de este amor porque esa falta de amor es la que hace que una persona se considere incapaz de leer su vida de otra manera si no es en lo que está haciendo no es que yo sirvo es para esto aquí es donde estoy bien aquí es donde me quieren aquí es donde me valoran aquí es donde yo me siento alguien aquí es donde mi familia siempre me quiso ver porque hasta esos argumentos aparecen ¿cómo haces tú para que obedezca una persona que tiene ese corazón? ¿cómo haces tú para que una persona que ya tiene sus intereses amarrados y son los suyos no es el seno del evangelio esas argumentaciones como decía el difunto Enrique Aranda rara vez o nunca aparecen la causa del evangelio a menos que se trate de algún comentario cínico muy poco aparece entonces ¿qué es lo que sí aparece? lo que sí aparece son los intereses intereses de todo tipo aquí me siento importante aquí está mi familia a mí me aterra como el decaimiento la mediocridad la degradación de una comunidad va casi siempre en una dispersión de afectos que empieza por la familia hay mucha gente que realmente está donde está yo creo que sí hay un buen número porque porque la familia se siente muy bien de que ellos estén ahí además reciben algunos beneficios incluso económicos por supuesto si luego se le dice a esa persona mira que se te necesita en la misión en Campo 2 se te necesita en la misión en La Guajira se te necesita en la parroquia en Kazuka ya es difícil ya no es tan fácil pero todo empieza de que? de la falta de ese amor y eso dificulta la obediencia porque la persona no está viendo el peligro la escena que tengo entre mis ojos detrás de esos ventanales es sumamente tranquila unos campos ciertamente quemados por el sol pero la escena es tranquila muy muy relajada mi impresión es que si yo me quedara aquí viendo esto sentiría como poco a poco todo estrés desaparece de mi corazón supongamos que en estas circunstancias y estando aquí donde me encuentro me dijera mi superior llámese provincial el maestro de la orden me dice mira al ataque por aquí por aquí que? como yo no veo nada no le veo sentido a ese esfuerzo pero imaginémonos que son mis ojos los que están fallando imaginémonos que si hay alguien que ataca por ahí y hay que responder si yo lo veo peleo si yo no lo veo huyo y vienen todas las disculpas y las explicaciones es que fue que es que mi salud es que usted me está persiguiendo Bogotá tuvo un alcalde para muchos en criterio de muchos desastrosos llamado Gustavo Petro de los males que Petro le hizo a la ciudad de Bogotá fue implantar un tipo de defensa que automáticamente traduce a persecución política cualquier tema administrativo oiga y que paso con el presupuesto que estaba destinado que se yo a cuidado de humedales que paso con eso señor Petro lo que sucede es que se ha orquestado una campaña en contra mía y mis enemigos quieren destruirme pero no ha respondido la pregunta bueno ese es el mismo estilo de la desobediencia dominicana ya que estamos hablando de la obediencia dominicana que bueno hablar de la desobediencia dominicana y la desobediencia es esa de una vez una politización mira se necesita que tú vayas a tal parte usted por qué me persigue por qué me hace eso yo qué le he hecho a usted la persona no ve la necesidad y mientras no veamos la necesidad la obediencia se vuelve muy difícil por no decir casi que imposible muy difícil cómo haces obedecer a una persona así claro en algunas ocasiones vienen los preceptos no preceptos formales y hay que aplicarlos por algo están en las constituciones no pero es evidente que ese no puede ser el único recurso entonces la alternativa sana cuál es la alternativa sana es llenarnos de ese celo llenarnos de ese amor que te interese que te importe tanto la gente que se pueda cumplir en nosotros lo que pasó en la gran epopeya de la evangelización de América una cosa notable hasta donde llegan mis conocimientos ustedes saben que yo no soy historiador pero pero me gustan estos temas una cosa notable en la evangelización de América es que todos los que vinieron vinieron voluntariamente nunca que yo sepa hubo un precepto formal te vas porque te vas a las indias llamaban no a las indias occidentales no y por qué eso porque esa gente venía por el fuego fuego aquí fuego en el pecho así se hizo la evangelización bueno y qué pasa con la castidad vamos a leer aquí lo que nos dice de la castidad vamos a ver lo que nos dice efectivamente el artículo tercero de este capítulo yo solo les estoy leyendo un número les invito nuevamente miren más dice aquí vamos a ver el ángulo particular que adquiere la castidad los frailes que prometen castidad por el reino de los cielos sigan las huellas de santo domingo que por amor de dios y durante toda su vida conservó sin mancha la virginidad y oiga la frase que sigue y de tal modo ardía de amor y celo por las almas que acogía a todos los hombres en el amplio seno de su caridad lo sentiste cierto como es el mismo celo del que venimos hablando es el mismo fuego del que venimos hablando el que modela la castidad entonces como es la la castidad de domingo la castidad de domingo no es una obsesión frente al sexo no es una obsesión frente a los temas corporales no es una paranoia frente a lo femenino ni frente a lo masculino no es una idolatría del placer pero tampoco es un maniqueísmo frente a lo corporal como describir la castidad de domingo lo hacen lo hacen las constituciones no reinventemos la rueda ya está dicho y que nos dice ahí que teniendo un inmenso amor que quiere acoger a todos entiende que pretender quedarse con un amor daña la misión entonces nuestra castidad como decía un predicador en mi época de novicio nuestra castidad es por lo alto por lo alto que quiere decir quiere decir que el problema no es que tú ames el problema siempre de castidad es que amas poco todo problema de castidad no es un problema de que no es que me enamoré empecé a amar ay hermano tu problema no es el amor tu problema es la falta de amor lo que tenía domingo no era una falta de amor un exceso de amor y ese exceso de amor es el que hace que miremos de un modo muy particular a los hombres y mujeres yo quiero complementar aquí un texto que me parece absolutamente magistral y que he citado muchas veces un texto de San Carlos Borromeo que ustedes encuentran en el oficio de lecturas del día de la fiesta del santo el 4 de noviembre porque Carlos Borromeo gran arzobispo de Milán es un ejemplo impresionante de esto que estamos diciendo él se da cuenta Carlos Borromeo se da cuenta hablando a sus sacerdotes porque él se preocupó muchísimo por la formación de sus sacerdotes él se dio cuenta que cuando un sacerdote está realmente preocupado desde el corazón de Cristo por el bien de una persona no peca con esa persona no hay pecado con esa persona porque pecar con esa persona sería negarle lo que Cristo le quiere dar entonces fíjate que no es una castidad enfermiza reprimida obsesiva sombría es una castidad como decía Catalina ¿no? la orden de domingo ella utiliza la expresión la religión refiriéndose a la orden ¿no? era el lenguaje que se usaba en el siglo XIV dice Catalina la religión de domingo es amplia perfumada y alegre amplia amplia entonces es una castidad que tiene la característica de un amor desbordado un amor un amor que no tiene frontera y que sabe por consiguiente que dejarse atrapar por un amor particular es robarle la gloria a Cristo es empequeñecer la misión no se lo olvide todo pecado de castidad de algún modo es una carencia es un achicar es un es un disminuir lo que Dios quería hacer es muy bella esa perspectiva sobre la castidad profundamente liberadora y al mismo tiempo muy sana porque nos da claves muy especiales para el trato con las personas en el momento en el que el trato con una persona pierde la referencia de crecimiento en Cristo me estoy diciendo mentiras esto no es por aquí entonces a esa persona el problema no es que la estoy amando el problema es que la estoy amando poco la estoy amando poco hay que amarla mucho y amarla mucho es amarla para su bien en Cristo y solo permitir que me amen para mi camino en Cristo el que me quiera amar que sepa que me ha de amar para mi camino en Cristo en eso por supuesto se necesita sabiduría se necesita prudencia hablemos un poquito de la parte de la pobreza que nos dice que nos dice nuestras constituciones estos números son son realmente brillantes mire ya en este momento vamos en el número 30 o sea que ustedes tienen ahí y yo también material de lectura que hay que hay que visitar esto hay que visitarlo vamos a ver que nos dicen las constituciones para ver si nuestro ángulo de aproximación al carisma dominicano es el correcto número 30 de las constituciones de los frailes emulando a los apóstoles que anunciaban el reino de Dios sin oro ni plata ni dinero santo domingo y sus frailes oígame en vista de las exigencias del apostolado de su tiempo se propusieron no tener ni posesiones ni rentas ni dinero y dedicados a la predicación evangélica mendigaban cada día el pan de la comunidad así fue la pobreza apostólica de los comienzos de la orden su espíritu manifestado en formas acomodadas a los diversos tiempos y lugares debe animarnos también a nosotros aquí vamos a hacer una pequeña aclaración que de tanto en tanto hay que repetirla sobre el tema de la mendicidad porque hay gente que considera que cuando nosotros perdimos la mendicidad la mendicidad real perdimos pues nuestro carisma mira hay que tener en cuenta que la mendicidad tiene también sus trampas la mendicidad también tiene trampas y le voy a recordar porque de estos temas se habla muy poquito le voy a recordar las tres principales trampas de la mendicidad que siguen siendo vigentes hoy porque como como siguen naciendo comunidades religiosas y yo conozco comunidades que viven solo de donaciones entonces esto es real bueno ¿cuáles son las tres grandes limitaciones de la mendicidad? primera la mendicidad tiene el problema de que en más de una ocasión utiliza de manera cuestionable las riquezas y talentos de los hermanos el ejemplo que siempre doy cuando hablo de esto es santo tomás tú te imaginas cuánto vale una tarde de santo tomás de aquino y ahora vamos a decir bueno hoy le toca a usted tomás y el hermano mario salen a pedir hoy si muy virtuoso pero por dios cuando va cuánto vale perder una tarde de santo tomás entonces la mendicidad tiene ese problema tiene el problema de que requiere a menudo una gran cantidad de recursos para recibir para procesar para pedir para gastarle tiempo a la gente hay una comunidad de dominicos en Bolivia que ha vivido prácticamente de donaciones la comunidad del convento de la mansión la famosa mansión en Santa Cruz Bolivia es un gran ejemplo pero miren los problemas que hay ¿qué pasa si nos regalan cosas que no son saludables que no podemos comer o que no debemos comer entonces a ver tengo una dieta particular por mi salud por mi bien o que o si no me muero pronto pues entonces máteme pues si lo que quieres que me muera pronto entonces máteme hay que tener ciertos cuidados ahí viene un punto entonces hay que hablar con la gente porque resulta que muchas veces por cariño con los frailes les dan una cantidad o les daban no sé cómo está ahora la cosa una cantidad de cosas que no son que no son saludables pero no es solamente eso como son benefactores aquí viene el segundo punto excesiva dependencia de los benefactores entonces primero mal uso de los recursos humanos segundo excesiva dependencia de los benefactores la idea romántica que la gente tiene con respecto a la mendicidad yo la conozco la idea romántica es la del par de frailes que van con un canasto y van tocando de puerta en puerta y les van regalando cosillas hasta que más o menos completan lo necesario esa es la idea romántica la idea real es que cuando se establece una comunidad en un determinado punto si van a vivir realmente benefactores unas cuantas familias unas cuantas familias empiezan a hacerse cargo de la comunidad así por ejemplo en la querida comunidad de la mansión allá en Bolivia ya se sabe que tales y tales personas incluso tienen eso por días tal día tal familia tal día tal familia etcétera eso no es malo pero eso puede crear grandes dependencias y la historia que siempre cuento en esto de la dependencia de los benefactores es la historia de un amigo mío sacerdote diosesano que quería abrir una emisora comunitaria dedicada a la evangelización ustedes saben que las emisoras comunitarias son muy económicas en términos de gastos de funcionamiento pero el gobierno no te regala los equipos entonces este sacerdote necesitaba grandes donaciones para los equipos las antenas según los estándares del ministerio de comunicaciones porque el ministerio de comunicaciones te facilita que tengas tu emisora comunitaria pero tienes que cumplir tienes que cumplir los niveles particularmente un benefactor le regaló y le regaló muchas cosas a este padre la antena que toca ponerla no sé dónde más el gasto de luz que implica esa antena más no sé cuántas cosas y siempre estaba este hombre firmando el cheque ese hombre ese benefactor entró en la política y por supuesto él quería que la emisora transmitiera el mensaje entonces un día llegó me parece estarlo viendo llegó con su memoria USB ¿no? padre aquí me grabaron estuve por Bogotá me grabaron ahí unas cuñitas por aquello de la campaña padre entonces te voy a pedir el favor pásamela siquiera unas 5 o 6 veces en el día pero me escoges bien el horario ese favor si te voy a pedir me escoges bien el horario porque claro queremos que el voto católico se haga sentir ¿cierto padre? y este es el benefactor que le ha pagado todo y el padre empieza a sudar y a sufrir y se va al santísimo y entra y sale y no come y no duerme hasta que finalmente le dijo mire sabe una cosa yo no puedo pasar propaganda política de un partido pero padre me vas a negar eso me lo vas a negar a mí y el padre le explica así pues sudando frío pero es que lo que pasa es que si yo le hago propaganda a usted pongo en contra de la parroquia y de la iglesia a todos los demás el hombre este no entendió en alguna partecita de su corazón de buen católico muy entre comillas en alguna partecita de su corazón él tenía la idea de que sus donaciones eran en el fondo una ¿qué? una inversión y el padrecito fue valiente y se sostuvo no yo no puedo yo no puedo yo no puedo ¿eso qué significa? pregúnteme cuántos cheques le llegaron después de eso entonces lo de la mendicancia tiene su su más y su menos la tercera dificultad es que en los terrenos más duros y por lo tanto los más necesitados la mendicancia no funciona supongamos el caso de las misiones que abría Jordán Jordán abriendo misiones en tierras de ortodoxos en tierras de musulmanes la gente conoce las anécdotas de San Francisco de Asís con el sultán allá en tierra santa pero Jordán estaba en la misma tarea Jordán estaba abriendo campo a la evangelización allá cuando lamentablemente ustedes saben el naufragio y murió bueno y Jordán abriendo campo de evangelización en tierras de ortodoxos pregunta ¿y de qué van a vivir los frailes? o sea y salen ahí con el canastico a recoger mire venimos aquí a cambiarle la fe ¿cuánto va a donar? ah sí, sí, sí yo tengo un potecito de cianuro con el mayor gusto frailecito entonces no hay que idolatrar la mendicidad la mendicidad cumplió un valor muy muy importante hay que agradecer a Dios pero lo que yo quiero destacar y con esto vamos terminando lo que yo quiero destacar es las veces que aparece apostolado celo y evangelización en este número prueba de que nuestros votos están fraguados en ese horno nuestros votos están modelados en esa matriz emulando a los apóstoles en vista en vista de las exigencias del apostolado se propusieron no tener dedicados a la predicación evangélica mendigaban así fue la pobreza de los comienzos de la orden su espíritu manifestado en formas acomodadas a los diversos tiempos y lugares debe animarnos también a nosotros entonces podemos decir esto yo no sé si esto suena muy poco romántico pero podemos decir que nuestros votos realmente tienen una orientación muy práctica sin quitar lo santo lo sagrado lo espiritual o sea no estamos negando la primera charla pero sin quitar eso nuestros votos tienen un valor muy práctico y nuestra manera de ser comunidad también es muy práctica lo primero que nos interesa en la comunidad no es también que me caes hombre y tú también esto es mucha fraternidad alabemos al Señor eso no es lo primero en nosotros lo primero en nosotros es este amor y en torno a ese amor en torno a ese amor yo no puedo terminar esta esta charla yo no puedo terminarla sin verificar bien si es marco 6 estoy casi completamente seguro de que es marco 6 pero es muy bueno verificarlo con base en ese amor en ese amor bendito ahí es donde nosotros podemos decir que se ha fraguado nuestra vida dominicana efectivamente marco 6 efectivamente vamos a ver el versículo específico donde está el versículo específico le reconocieron enseguida dondequiera que entraba en pueblos ciudades o aldeas colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocara la orla de su manto que cosa tan bella pero quiero estar completamente seguro el versículo el versículo me parece que 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 corresponde es esto al desembarcar vio mucha gente sintió compasión de ellos marco 6 34 quería estar seguro marco 6 34 de ahí brota el carisma dominicano y de ahí viene nuestra manera de ser obedientes y nuestra manera de ser castos y nuestra manera de ser pobres entonces lo que sea ostentación lo que sea trampita lo que sea mentira lo que sea disculpa lo que sea malabarismo intelectual para justificar quiero ser el primer dominico en la estación espacial internacional pienso que ha llegado el momento de evangelizar las alturas entonces vienen unas argumentaciones y tengo que estudiar esto y si no me pagan esto la verdad es que la vida religiosa debe estar siempre marcada por una profunda sencillez y cuando tienes que explicar las cosas con demasiadas vueltas probablemente estás diciéndote mentiras y tratando de decir mentiras a otros que Dios el Señor nos vuelva a la alegría de domingo la religión de domingo es amplia perfumada y alegre dijo Catalina que así nos lo permita vivir el Señor gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén